Hola amigos, yo soy Fer Zavala y hoy les traigo un nuevo video para el canal. El día de hoy vengo con un video de personalización. Les traigo un video con tres temas, tres paquetes de iconos que estoy seguro que les van a ayudar y lo voy a aplicar aquí en mi teléfono personal para que ustedes vean que también yo lo utilizo en mi teléfono. Así que no les hago esperar más, no olvides de darle manito arriba, suscribirte y empezamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con este video. Como ustedes pueden ver, aquí estoy con mi teléfono personal. Es el Xiaomi 11T y en este teléfono voy a hacer todas las pruebas para que ustedes puedan ver que también lo utilizo en mi teléfono personal. Así que vamos a instalar estos tres temas, estos tres temas que les voy a estar dejando. Además, recuerden que estos temas vienen con paquetes de iconos muy hermosos que le dan una característica a nuestro teléfono de estar muy bien personalizado. Empezamos con el primero, vamos a ir aquí abajo a temas. Recuerden, esta es la manera como yo suelo ir a temas. Hago el pellizco aquí en la pantalla principal, voy a este ícono inferior izquierdo y una vez aquí me voy en la primera opción que es de los temas. Muy bien, el primer tema que vamos a buscar es este. Lleva por nombre Zahlish, así que le voy a dar tap aquí en buscar y es este tema el que dice Zahlish. Le doy tap aquí y le voy a dar en aplicar. Primero me va a salir para descargar. Recuerden, yo le voy a dejar activo todo, no solamente los íconos. Ustedes van a ver qué les parecen los íconos y si gustan solamente le agregan los íconos al tema que ustedes ya están utilizando. En el caso mío, lo voy a instalar completamente, así que le voy a dar aquí en aplicar. Muy bien, ya me sale aplicado, así que salgo. La primera vez recuerden que carga un poco y esta es la manera como se ve el tema, chicos. Miren el ícono de Instagram, se ve perfecto. El ícono de la cámara ha cambiado bastante. El ícono de TikTok, de Chrome, de Telegram, todo se ve de verdad bastante bonito. Además aquí me vienen algunas características bien hermosas, por ejemplo la hora, los pasos, cuántos datos he utilizado, la batería y aquí el sistema operativo que es Android. El centro de control también se ve de esta manera. Y una de las cosas que me gusta bastante es el ícono del Wi-Fi, se ve perfecto, se ve perfecto. Así que está bastante bonito todo este tema. Así que ustedes lo pueden ver allí si es que les gusta y lo pueden aplicar completo o solamente el paquete de íconos. Es así como se ven los íconos, miren ustedes. Se ven bastante bien personalizados. No varía demasiado, pero sí le hace ver una tonalidad bastante bonita. Wow, miren el ícono de YouTube, miren el ícono de YouTube. Y así que ahora vamos con el siguiente tema. Vamos nuevamente aquí, vamos a temas. Y el siguiente tema que vamos a escribir lleva por nombre Vessel. Así que le vamos a dar Tab aquí en Buscar. El tema se llama Vessel. Y vamos a instalar, este es el primero que lleva por nombre Vessel. Y le vamos a instalar completamente también. Así que este es un tema gratis. Le damos en Descargar. Muy bien, ya he descargado. Y recuerden, yo lo voy a aplicar completamente. Si a ustedes solamente les gustan los íconos, solamente dejan marcado en la opción de íconos. Pero yo, para este ejemplo, lo voy a aplicar completamente. De esa manera estamos viendo tres nuevos temas y también tres nuevos paquetes de íconos. Aquí está ya cargado. Miren, miren, qué precioso. Cómo varía el ícono de Instagram. Este es otro Instagram que estoy utilizando. El Telegram, el de TikTok, el de Cámara, el de Chrome, el de YouTube, el de WhatsApp. También cambia bastante. Y sin dejar atrás, este es el ícono de llamadas. Miren cómo me aparecen estos nuevos widgets. Con la hora, fecha, también con la temperatura, el clima y el día de la semana en el que estamos. Aquí están los demás íconos. Ustedes lo pueden ver. Miren, miren, miren. Cómo se ve. Se ve de verdad bastante bonito. Se ve un poquito saturado allí que le da una tonalidad hermosa. Entonces, así es como lo tenemos. Vamos a ver aquí el centro de control también. El centro de control utiliza unos colores, un tanto pasteles, que le hace ver divino. Miren, ustedes lo pueden ver allí. Y está bastante bonito. Está bastante bonito. Me aparece aquí un nuevo ícono. Aquí en los íconos de la batería. El ícono de la batería también ha cambiado un poco que lo hace ver bastante bonito. Personalmente me gusta, me gusta. Me gusta y se ven bastante bien los íconos. ¿Qué les parece a ustedes? Déjenme aquí abajo en los comentarios y no olviden de suscribirse que ya estamos bastante cerca de llegar a los 100,000 suscriptores. Muy bien, vamos entonces ahora con el tercer y último tema y paquete de íconos. Vamos aquí al acceso directo de temas y lo que vamos a escribir ahora es lo siguiente. Vamos a escribir este vertex que es así como se llama este último tema. que viene con un paquete de íconos preciosos. Así que vamos aquí y ahora lo vamos a descargar. Perfecto, acaba de descargar. Recuerden nuevamente, voy a aplicar completamente el tema. Le doy aquí en aplicar. Muy bien, ya aplicado. Salgo. Recuerden la primera vez carga un poco. Wow, este fondo de pantalla también se ve bonito. Aquí me aparece el widget de la hora con el tiempo. Está bonito. Dice doble clic para cambiar el estilo del reloj. Vamos a darle doble clic. Miren, ustedes pueden hacer ahí. Podemos hacer aquí doble tab y cambia el widget de la hora. Creo que allí está perfecto. Aquí tengo el contador de pasos, la fecha, la hora, el día, el clima. Excelente, excelente. Además me agrega este paquete de íconos que está un tanto minimalista. No está muy exagerado. Se ve bonito. Vamos a ver cómo cambia. Miren, aquí el ícono de la batería, el ícono del Wi-Fi también lo ha cambiado un poco. Se ve bonito. Aquí el ícono de YouTube, el ícono de WhatsApp, el ícono de llamadas, Telegram, Instagram, el de Chrome. Está bastante curioso. Vamos a ver qué más nos cambian los íconos. Ahí ustedes lo pueden ver. Es así como se ve. El ícono de Messenger, el ícono de los mensajes, de Spotify. Y aquí el centro de control es así como se ve. Wow, lo siento bonito. Lo siento de verdad bastante bonito. Ahí ustedes pueden dejarme en los comentarios. Miren, ha variado también incluso estas partes donde viene la opción de editar el centro de control y la opción de configuración. Aquí en las notificaciones es así como se ve. No varía mucho. Solamente aquí en este ícono de la campanita. Así que está bastante, bastante bonito. Y ahora vamos a bloquear la pantalla para ver si cambian algo la pantalla de bloqueo. Miren, miren. Se ve perfecto. De verdad, se ve perfecto. Ayuda bastante. Le da una apariencia muy bonita. Y aquí como aparece la batería, el porcentaje, el ícono de la música, la cámara, el clima, las configuraciones, el contador de pasos. Y acá dice swipe right. A ver, vamos a deslizar hacia la derecha. Y me aparece para poder cambiar el estilo. ¿Sí? Cambiar el estilo. Y aquí también me dice que puedo hacer doble tap. A ver, voy a retroceder esto. Doble tap. Para poder modificar el ícono de la hora. Miren. Está precioso este tema. Vienen muchas, muchas configuraciones. Ahora lo he puesto en modo oscuro. En modo claro. Y modificar el modo de esta pantalla de bloqueo. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué tema les ha gustado más? ¿Qué paquete de íconos les ha gustado más? ¿Y con qué tema y paquete de íconos te quedas tú? Cuéntamelo aquí abajo en los comentarios. No olvides darle manito arriba. Suscríbete en el botoncito de ahí abajo. O aquí al costado. Y nos vemos la próxima. Recuerda, yo soy Fer Zavala. Au revoir.